Cinco hombres ejecutados y maniatados fueron encontrados en la vía pública de la colonia Ciudad Industrial ubicada al oriente de Morelia, trascendió en la labor noticiosa. De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el hallazgo lo hicieron unas personas durante la madrugada del domingo anterior, a espaldas de la empresa de paquetería y mensajería DHL, a pocos metros de la calle Oriente 2. Al enterarse de la situación, patrulleros estatales acudieron al sitio, confirmaron el hecho, acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. La identidad de los finados es ignorada y las autoridades policiales no proporcionaron la media afiliación de los usodichos. Los especialistas de la Unión de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizaron las averiguaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó para Red 113, Luzma Cervantes.